¡Mmm! ¡Qué color, ¿no? Colorazo. Amarillo. Sí, estamos catando un vino de segundo año porque es un 2008, ¿vale? Se dice que un buen albariño puede compararse con una buena fuente con el agua escachando la piedra. Con ella podemos repasar, ¿vale?, las copas para quitar los posibles restos que nos pueden quedar de cal o de ese vino que teníamos ahí. Creo que es la etapa más fácil del mundo. Pues en la plancha hacemos la ensalada, las gambas y ponemos la lechuga y ya está. La ensalada o las gambas. Hola a todos y bienvenidos a De Vino, el programa que está haciendo que cada día sean menos los que cometen atrocidades con las botellas que tienen la desgracia de caer en sus manos. Hoy vamos a hablar de vinos de la tierra y yo me pregunto, ¿acaso no todos los vinos son de la tierra? ¿Existen cepas levitadoras? ¿O acaso hablamos de vinos que se cultivan en el espacio exterior? Amigos de la bodega de El Misterio, aquí tenemos a nuestro Iker Jiménez de Las Cepas, Sulcio Rivas. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafa, ¿y tú? Muy bien, preparando... No soy nuestra compañera de Iker, ¿no? Vendrá luego, seguramente. Preparad en casa ya vuestro vino de la tierra porque este hombre va a aclararnos las dudas. ¿No son todos los vinos de la tierra? Bueno, Rafa, todos los vinos son de la tierra, del planeta Tierra. Eso sí. Y todos los viñedos se cultivan en la tierra, de ahí la importancia del terruño, del terroir, que dicen los franceses, tan fundamental. Lo que vamos a hablar son de la mención de los niveles de protección, ¿no? Que van de vinos de mesa, vinos de la tierra, denominaciones de origen o denominaciones de origen calificadas del sistema que tiene el ministerio para catalogar las indicaciones geográficas de cada vino. Aquí en Galicia contamos con cinco denominaciones de origen y con tres menciones de vinos de la tierra. Las denominaciones de origen seguro que ya las conocéis todos porque ya estuvimos recorriendo todas ellas. Desde Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeo Arras. Eso quería yo recordar las cinco. Que yo, estando aquí, no las recordaba, fíjate tú, pero sí las tengo, cinco. Y tenemos las tres menciones de denominaciones de origen, que es Barbanza e Iria, Betanzos y Valle del Niño Ourense. Por citarlas o por acercarnos un poco a ellas, Barbanza e Iria está situada en la Ría de Arousa, entre las provincias de Coruña y Pontevedra. Básicamente se cultiva la variedad blanca albariño en esa zona. Y tenemos un poco, una pequeña proporción de vino tinto elaborado en base a mencía. También es importante la zona de vino de la tierra de Betanzos. En Betanzos tenemos la peculiaridad de que nos encontramos con una variedad autóctona, la única que tenemos en la Coruña, que es el blanco lesítimo. Y por último tenemos el vino de la tierra de Valle del Niño, aunque yo estuve investigando estos últimos días y curiosamente ahora no encontramos ninguna bodega que comercialice vinos bajo esa mención. Pero bueno, vamos a irlos descubriendo. Y animamos aquí las bodegas a que lo hagan también. Bueno, id descorchando ya vuestra botella de vino de la tierra porque va a entrar la que no es del espacio exterior, o sí, del checo, nuestra chica checa, nuestra catadora, Lucy Criscova. Hola. En el espacio exterior del checo. ¿Cómo estás, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparada para catar este vino de la tierra? De la tierra, sí. No de otro universo, de la tierra. Este en concreto de la tierra de Betanzos. Ya, pero que lo que tenía yo en la cabeza. Ah, tierra de Betanzos, me encantan Betanzos. ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, hay el parque este, no sé cómo se llama, que es súper divertido. ¿El pasatempo? Sí, con las cuevas y tal. Ah, ¿lo conoces? No, yo no. Hay que ir, hay que ir. Mira ella, que viene. Una, te quitan de bayona y... Es lo que hay. Poco mundo que tiene uno. Ya decía yo que este vino, este terrestre con ese nombre, ¿no? ¡Qué color, ¿no? Colorazo. Amarillo. Sí, estamos catando un vino de segundo año porque es un 2008, ¿vale? Este vino que conseguimos aquí para la tata de oro. ¿Qué significa? ¿Qué? Pues que hace ya dos cosechas que está elaborado. Ah, vale, vale. Sin embargo, es posible que lo encontremos todavía en su plenitud, en su momento óptimo de consumo. Que sabemos por el brillo, ¿no? El brillo nos dice que en el buen momento debe tomarlo. Sí, eso es. Está bastante brillante, pero sin embargo es más amarillo que otros que hemos catado. Sí, sí. No sé si recordabais que pasábamos de los tonos más pálidos en los vinos más jóvenes a los tonos más amarillos dorados en los vinos más viejos. Es que es bien dorado este, ¿eh? Sí, empieza a tener notas doradas, ¿no? Ajá. La movida. Primero lo olemos, lo movemos y lo volvemos a oler. Vere, olere. Cantare. Es. Pues... Intenso. Un poquito de floral. Puede ser. Es que floral ya tiene como de hierbas aromáticas, ¿no? ¿Y hierbas aromáticas? Puede ser. Es que es intenso, me refiero al... ¿A qué? A hierbas aromáticas. Sí. Como cilantro, como... Tiene un montón. Es que tiene mucho, mucho, mucho olor. Huele fuerte, incluso, podría decir. Sí, para mi gusto. Para mi gusto, sí. Intenso. Desde mi punto de vista. Intenso. También tiene un fondo afrutado, ¿no? ¿Qué te parece, Luz? Sí, me parece una manzanita. Manzana. Manzana, sí. Bueno, manzanita, no sé si... No, manzana. Si es pequeño o grande, pero... Sí. Bueno, en todos modos ya me entran ganas a probarlo. Sí. Es demasiado complejo, pero bueno, tiene sus matices. Demasiado complejo, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, Rafa, pues simplificando un poquito y para los que están ahí en casa, hablamos de complejidad cuando encontramos muchos aromas, cuando encontramos mucho, un abanico grande de matices en el vino. Pues, por ejemplo, cuando Lucy dice manzana, yo digo pera, decimos... Y herbas aromáticas. Y herbas aromáticas, ¿vale? Cuando encontramos en un vino de crianza matices de crianza, cuando vemos muchas o percibimos muchas cosas y no paramos o no terminamos de decirlas y de enumerarlas, ¿vale? En este caso no tenemos una gran complejidad porque no encontramos muchos matices, pero sí, bueno, tenemos una buena intensidad que tenemos que diferenciar, que sea intenso por un lado y que sea complejo por otro. Siempre tenemos la complejidad como un factor positivo. Si encontramos muchos matices y si el vino nos está aportando muchos aromas, pues bueno, siempre será mucho más agradable. Antes de catarlo, esperad en casa un momentito porque vamos a ver cómo se elabora este vino de la tierra, estos vinos de la tierra. Sursu, ¿a dónde nos vamos? Bueno, estamos catando un vino de la tierra de Betanzus y creo que nos vamos hasta el Barbance, Iria, nos vamos hasta Pobro de Caramiñal. Pues en Pobro de Caramiñal. Bienvenidos. Soy Paco Cruzat, propietario, conjuntamente con mi mujer, indudablemente, de esta casa y de la bodega, Bodega Entre los Ríos, acogida a la Indicación Geográfica Protegida, Viño de Aterra do Barbanza. La Indicación Geográfica es una denominación de origen en pequeño y se diferencia fundamentalmente en que su ámbito territorial suele ser menor. El número de bodegas homologadas también es inferior, en este nuestro caso somos cuatro, nada más. Y el número de hectáreas tampoco es grande. Empieza después de cinco años de Indicación Geográfica, probablemente pasaremos a denominación de origen. Hay tres en Galicia de Indicación Geográfica, la de Betanzos, la de Orense, Riveiras do Miño y esta nuestra, de Barbanza e Iria. Pues bienvenidos y vamos a ver los viñedos que hay aquí dentro de la finca. Tenemos otros fuera y también compramos uva a otros productores. Estamos en las viñas. La conducción de las viñas es por sistema de brazo simple, es decir, o media parra. Es una forma de conducción típica de las zonas de ladera y la ladera es fundamentalmente cascajo. Cascajo, tierra dura y la cepa de albariño en ese medio se mueven de manera extraordinaria y producen poco, pero de alta calidad. Los alzocalcos aquí se llaman altares, es algo curioso y por eso el vino blanco albariño monovarietal, de los tres tipos de vinos que hacemos, se llama altares, altares de posmarcos en nombre de la parroquia. Nos fuimos con cara de cordero, pero yo creo que ya podemos catar el vino, ¿no? Después de descubrir a Pobra. Ahí va, sí. ¿Cómo fue lo de la mantequilla? ¿Cómo se uta...? Untuoso. Es untuoso, ¿verdad? Untuoso. Sí, podríamos decir que sí. O sea, a mí me parece. Me parece entuoso. Yo encuentro que otros con un poquito más de cuerpo que este, pero bueno, tiene cierta densidad en la boca. Tiene un toque, un puntito aromático, ¿no? Sí, de las ciervas aromáticas. También dijimos manzana y algo más dijimos. Yo vuelvo a percibir un poco lo mismo en boca, ¿no? No sé qué te parece, qué os parece a vosotros. Ah, las ciervas aromáticas quería decir, ¿no? Sí, sí. Yo lo que veo es que tú le das un buen sorbo. ¿Es así como se ve? ¿Es que claro? Bueno, para llenar un poquito... ¿Cuánto se mete en la boca para catar un vino? Un sorbo, un sorbo. Un buen sorbo. Un buen sorbo. Aunque yo había terminado y tú seguías. Para poder moverlo, pero bueno, más que darle un buen sorbo, moverlo bien por toda la boca para que no se empape las papilas gustativas. Pero no hagas gárgaras, ¿no? Y que podamos apreciar todos sus sabores y sus aromas en boca, todos los matices que nos aporta. Este vino estaría ya fuera de su... porque han pasado dos años desde su cosecha. Sí, bueno, la verdad es que no es demasiado complejo. Es posible que quizá en sus inicios tampoco fuera un vino con gran complejidad, pero todavía lo podemos beber y disfrutarlo bien, ¿no? Qué sencilla haces la complejidad, Sursho. Bueno, ya será para menos. Pues ahora que esto ha quedado claro, vosotros tomad nota del vino que cataremos el próximo día. Nos vamos al Rosal. Y ahora vamos con el kit definitivo para la amante del vino. Nosotros y la sección trastos... Y tendencias. Y tendencias. Mira, yo quería haceros una pregunta, ya que era para saber si tenéis algún sistema que evite la rayadura de las copas de cristal. No tengo muchas, pero tengo unas que son buenas y en el lavavajillas se me rayan. Me quedan marcas de carmín, me quedan incluso marcas del detergente. Vosotros sabéis cómo puedo hacer para evitarlo. Esto me preocupa a mí porque con lo finitos que son los cristales de las copas, el cristal de la copa, se puede romper fácilmente y cortarte además. Qué delicadas, ¿no? Y es muy importante tenerlas bien limpias. Lo mejor sería hacerlo bajo agua tibia, pero bueno, habitualmente lo hacemos en el mismo lavavajillas o con agua y jabón. Pero en ocasiones nos quedan restos de cal o marcas del agua al secarse. Incluso hay algunos vinos que tienen mucho cuerpo, estos vinos que probamos potentes y que dejan, parece que la marca o la sombra del vino. Bueno, pues vamos a descubrir este curioso invento, esta innovadora, es como una esponja secante que nos sirve para repasar o para volver. Como veis, vamos a hacerlo aquí. A la vista es flexible totalmente. Es flexible. Lo podemos adaptar a las copas o a los decantadores. Es como la valleta, ¿no? Es como una valleta, ¿no? Cortada. ¿Qué te parece? Totalmente secante. Y con ella podemos repasar las copas para quitar los posibles restos que nos pueden quedar de cal o de ese vino que teníamos ahí. Y la servilleta toda la vida no nos sirve también, ¿no? También nos serviría, ¿no? ¿Por qué no seguir con lo tradicional? Pero esto es los nuevos diseños, los nuevos trastos y tendencias que existen en otro vino. Esto es lo propicio y lo último para limpiar y repasar las copas. Y hablando de diseño, yo sé que hay unos chicos en Australia que han inventado el B y B, algo así como build your own wine, construye tu propio vino. B-Y-O, ¿no? Sí. Bueno, Rafa. ¿Qué es eso? Últimamente, pues como decíamos que estamos en trastos y tendencias, pues las tendencias estas del mercado, ¿no? Que sobre todo los vinos del nuevo mundo intentan entrar e intentan hacer fuerza, pues con su imagen, con una imagen y con unas etiquetas así que marquen época y que llamen la atención. Porque, bueno, pues hay que vender el vino de alguna manera. Mira, esto es una empresa que creó este sistema en el que tú puedes personalizar tu etiqueta y diseñar tu propia botella. De ahí que, bueno, pues la creatividad y la imagen la dejan al gusto personal de cada uno. E intentan, pues bueno, ofrecen una manera creativa, divertida, así, diferente, para que puedas sorprender a tus amigos o hacer algún regalo de empresa. Una manera curiosa para demostrar, dicen, los estados de ánimo así de cada día, ¿no? Pues a ver si hacemos nosotros alguno para... Estado de ánimo aquí en De Vinos, siempre alegre y siempre con ganas de enseñaros cosas. Y con vino de por medio... Alegría, asegurada. Ahora nos vamos a ver la segunda parte del reportaje de Vinos de la Tierra. Las características de esta zona es la fuerte insolación y, al mismo tiempo, el carácter húmedo de esta zona atlántica de la Ría Rosa hace que el vino tenga unas características especiales de frescura, de aromas, etc. Y que después, en la elaboración, ya esos aromas hay que potenciarnos. El albariño que tiene esta botella es de una graduación de 12,8. Son albariños, por tanto, potentes y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, muy aromáticos. Pero, claro, para conservar estos aromas es muy importante su elaboración. Quiero hacer un vino albariño tan tradicional que ya es diferente. Hoy los albariños, de ser vinos de más de un año, por razones comerciales, se han convertido en vinos del año. Que es casi una contradicción con la esencia del albariño. El albariño son vinos potentes que deben de conservarse. El vino está preparado para conservarse en botella hasta cinco años y mejorando en botella. Habéis notado que el vino canta. Se dice que un buen albariño puede compararse con una buena fuente, con el agua escachando la piedra. Si el vino estuviera malo, ya el oído lo detectaba. También típico de los albariños, esa frescura que parece, se asemeja a algo, a la piña natural. Si el objetivo de la reunión era el explicaros el vino que hacemos en esta zona, el que hacemos en esta bodega, creo que de manera muy sucinta lo he explicado. Sin embargo, son los que degusten el vino, los espectadores de este programa, los que habrán de decir con su opinión si estoy por buen camino o tengo que rectificar. Ella se fue muy segura de sí misma, como siempre, en busca de una tapa para acompañar este vino de la tierra, pero ahora se debe someter al jurado de don hambriento y don buena persona. ¿Tú eres buena? ¿Tú eres buena? ¿Tú crees que eres mal? ¿Tú qué traes? Yo soy claramente la ganadora, porque esto... Bueno, esto es la tapa ensalada de queso de cabra con gambas, y eso creo que es la tapa más fácil del mundo, porque ¿cómo se hace? Pues en la plancha hacemos la ensalada, las gambas, y ponemos la lechuga y ya está. ¿La ensalada o las gambas? ¿Qué hacemos en la plancha? ¿Los dos? ¿El queso y las gambas? Sí, que dije esto, ¿no? Has dicho la ensalada, pero yo he entendido, y creo que en casa también. Primero, el queso y las gambas sobre la ensalada. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué más? Ya está. Así de fácil. Bueno, podéis poner vinagreta si te apetece. En este caso pusimos vinagreta de frutos secos, pero eso es de los gustos. Todo a su gusto. Sí, claro. Yo voy a reservarme y no voy a decir nada, porque creo que ya sabes lo que pienso de tu plato. ¿Que no te gusta? Que me gusta muchísimo. Como voy a decir lo contrario. Bueno, y aprendiste cómo estás. Surcho, ¿qué nos dices? Bueno, puede hacer una buena armonía, ¿no? El vino de la tierra. La ensalada, la lechuga, aporta el toque de frescor que necesita el blanco. El queso aporta un poco el sabor y la potencia para este vino que ya tenía un poquito más de crianza. Y como últimamente nos estábamos yendo un poco por la geografía, ¿no? Que decíamos, ¿por qué no armonizar los vinos con los platos de cada zona? Pues, hombre, en este caso del vino de Betanzos tenemos las tortillas que hacen allí, que son estupendas. Saludos a la gente de Betanzos. En el caso de los vinos del Barbaza, pues también encontraríamos seguro algún plato tradicional para acompañar estos vinos estupendos. Maridaje perfecto, entonces. Estupendo. Vale, pero yo creo que la conservación de este vino sería con humedad y frío, ya que estamos en Galicia y de la tierra. No, mejor que nos lo expliques, Urso, ahora de la cesta de la copa. Vamos. Consejos para vinos de la tierra. A priori, difícil de conseguir, ¿no? Bueno, Rafa, sí es verdad que básicamente los encontramos en las zonas donde se producen Betanzos, pues en su ciudad. Los vinos de Barbaza e Iria, pues en esa zona de apobrado Caramiñal y alrededores. Como decíamos al principio, en el Valle del Mino no encontramos ahora referencias. Y bueno, casi todos ellos, vinos jóvenes, vinos para consumir a lo largo de ese año. Y bueno, más bien frescos para disfrutarlos en su plenitud. No son fáciles de encontrar. Hay elaboradores que buscan o que están apostando por la calidad y porque sean más prestigiosas y reconocidas estas zonas. Pero es que es complicado. Tomo nota. Así que me acercaré al Barbanza o a Betanzos y si no lo encuentro, pues haré turismo. Ahí queda. No penséis que porque los vinos de la tierra no gocen del distintivo de denominación de origen en nosotros, íbamos a dejar de otorgarle nuestro distintivo propio, el de las tres uves. Bueno, vinito y barato. Lucy. Aquí estoy. Hoy con Casa de Monte. Otro vino de la tierra. Otro vino de la tierra. Otro vino de la tierra del Barbanza, iría, donde nos fuimos de viaje al reportaje. Ajá. Vale. Como bien decías, los vinos de la tierra no tienen la mención de denominación de origen, pero su nivel de protección es justamente el inferior. Pero sin de las tres uves. Hombre, eso por supuesto. Entonces, como decíamos, son vinos que nos garantizan un origen, que las uves están cultivadas y elaboradas en la región donde se nos menciona y que tienen un control de calidad que establece el consejo regulador. En general no son caros estos vinos. No suelen ser caros, no. No suelen ser caros. Bueno, pues este ha sido tu consejo, nuestro consejo, un buen vinito y barato. Y ahora tomad nota del vino que trataremos el próximo día. Nosotros nos despedimos ya y nos vamos con la sana intención de que cada vez sean menos los que cometen atrocidades como deleitar a sus invitados rellenando buenas botellas con vinos de tetrauric u ofender a sus anfitriones pidiendo azúcar y gaseosa para rebajar la excelente botella que nos han puesto en la cena. Y va ese brindis que lo va a hacer Luffy. ¿A que sí? ¿Lo tienes ensañado? A que sí, lo tengo ensañado en gallego, pero por favor, ayúdame porque... porque así. Venga, tranquila. Preparados. Pero ayúdame, vale. Tiene mérito en gallego, venga. Vaya gato metido en un saco. Sí. Sí, sí. Vaya gato, algo en la xe. La terra da la xe. ¿Y? ¿Y? Hasta el próximo día, aquí en The Vino. Venga. Buen día, Luffy. Muy bien, con gallego. Este parece mogollón a español, ¿qué dicen? Dos programas más y este chupa. Sí. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video